Aún después de caído, como la fuerza de hablar, no por eso no sean cobardes, acá venme de hablar Dos monedas Nos vas a deprimir El barrazo en la espalda Él todavía se reía Yo en Reynosa, yo en Reynosa, te voy a conectar algo Te voy a conectar algo para que... El tesoro El tesoro Esa es mi tesoro Que casualidad Que casualidad Te voy a conectar algo Fíjate A ver Conocí a la mamá del que está cantando De Ramón Ayala De Ramón Ayala Es cristiana En Reynosa Tiene un castor No me diga La conocemos mis vecinos Y también conocemos Al señor del que le está cantando ese corrido Lo conocí yo A Chito Cano De Ramón Ayala Así de fácil Parece un Lo conocí yo Solo Seahid En Reynosa Bien Lo conocí yo Japanese Concept Pele Le Seahid Ya por esta vez viva, sin agravio mi rencor Quiero que se expresen separado, que el gran presente señor Que si lo avientas la mano, va en busca de los peores En el condado de Cali, en el campeonato salido, murió el cerifero En el condado de Cali, en el campeonato salido, murió el cerifero Y en el campeonato salido, que el gran presente señor En el campeonato salido, que el gran presente señor Yo tengo una y dice, pero me han armado y dice, no me agarró dormido Que brujo eh, traen gallo eh, traen gallo eh No fíjese, con sus primos de allá de Chicón Sus primos de Chicón No mami, estuvieron bien gustosos conmigo eh Ah, pero agarré tu pared de barrette El Camerino es un pego eh No, es que mira mi chemo eh Pero igual con ellos no Contigo voy a traer un poco más de congada ¿Qué tal de...? Tando al chavo Tando al chavo Pero no, en serio Si te lanzo pesada la broma Ya le decimos los pobres Si, si, si te... Yo estoy capacitado para eso Y más Ay papá No vivo Hola pa que tú me lo has visto Quiero ir a inspirar a la bolsa del hotel No debiéramos quedar Si, si me hubieran matado el hotel Si, si me hubieran matado el hotel Venga a ver, venga a ver la suerte de su piso Si, si me hubieran matado el hotel Si, si me hubieran matado el hotel Si, si me hubieran matado el hotel A mi papá le gustaba mucho disfrutar Si, si me hubieran matado el hotel Si, si me hubieran matado el hotel Si, si me hubieran matado el hotel Si, si me hubieran matado el hotel